El deporte de mi colegio me parece chévere, por lo que nos enseñan muchas cosas como esgrima, básquetbol, porritas. Aparte de que los niños aprendan un deporte poco convencional, se está formando a ellos a través de los valores, que los chicos aprendan a respetar las reglas, las normas de cualquier juego, del deporte y en la vida cotidiana. A mí me gusta este colegio porque hay muchos deportes que tú puedes escoger. Hay esgrima, hay básquetbol, hay etcétera cosas. El tiempo escolar complementario es muy importante para ellos porque se divierte mucho y para que no haya muchos niños pensando en otras cosas y puedan divertirse en eso. Desde que mi hija está en el tiempo escolar complementario, he visto mucha fortaleza en sus músculos. Pues les enseñan a tirar el balón, a hacer ejercicios. La convivencia ha mejorado el sistema académico. He aprendido bastante y ha tenido más desenvolvimiento en la vida cotidiana. ¡Gracias!